¡Vamos allá! Judítas verdes. ¿Qué pasa con nuestras judías verdes? No debemos de menospreciarlas, ¿no? Las judías tienen un sabor muy potente, son muy buenas y además vamos a hacer un cambio porque nosotros tenemos la costumbre de hacer las judías y cortarlas de esta manera, por ejemplo, ¿no? Y nosotros la vemos así y además lo que pasa es que la pasamos de cocción. Nosotros vamos a hacerlo diferente. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a cortar en juliana, que yo ya la tengo ya preparadita. Y si os fijáis, bueno, pues muy sencillito, ¿no? Algo tan sencillo como esto. ¡Ah, qué bien! Así queda más tierna, ¿no? ¿Qué conseguimos? Exactamente. ¿Qué conseguimos? Que nosotros la cocción la hagamos antes, lo cual como mucho va a durar 3-4 minutos, no va a ser más. Además, el olor que nos da la judía es increíble. Vamos allá. La metemos en el agüita hirviendo. Además que la judía tiene muy poquitas calorías. Fíjate, 100 gramos, unas 30 calorías. Y una densidad nutricional, pues altísima. Nutrientes, vitaminas, minerales. Sí, vitamina A, que viene muy bien para la piel, los huesos, las mucosas, el ojo, un montón de cosas. ¿Y a mí que no me gustan la judía verde? Pues no sabes lo que te pierdes, porque yo creo que preparadas así están muchísimo mejor. Yo creo que mi madre está viendo el programa, como todos los domingos, como buena madre que... Sí. Le gusta el programa, ¿eh? Pero como sale el hijo, pues... Y yo creo que es por eso, porque a mí la judía verde pequeño no... Y si no me la comía, la tenía para merendar, y si no para cenar, ¿sabes? Y de... Y... Y... ¿Sabes? No... Pues te equivocas. Hombre, pero si me lo hubiera hecho mi madre con longaniza, te iba a ir a otra casa. Chicos, la madre del cordero, longaniza en el programa de la báscula. ¿Cómo podemos compaginarlo? ¿Cómo? Núria, ¿qué cantidad tenemos que poner? Más o menos así. ¿Te parece bien? Mira, un poquito menos del boli. Alejandro. Un poquito menos del boli. ¿Pero por qué hace boli seranos? Venga, llévalo pa' ya. Mira. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Así. Oye, lo clava era. Pues fenomenal, clava, porque era el verde. Sí, sí, sí. Esa parte verde, ¿no? ¿Núria ha dicho el boli? La parte verde. Perfecto. La parte verde del boli. Pero Pablo, tres de los míos, ayúdame, ¿eh? Claro. Tres asesores, ¿tienes un trabajo, no? Clavao, perfecto. Venga, chicos. Bueno, ¿qué hacemos para que no tenga tanta grasa la longaniza? Le quitamos la tripa, que en este caso sería de esta manera, ¿vale? Porque nosotros cuando la longaniza la hacemos, por dentro queda muy jugosa, pero la grasa queda adentro. Hay grasa que se va, pero hay parte de grasa que se queda. Entonces la quitamos, picamos un poquito nada más, ¿vale? Y de aquí haremos las migas tostaditas de la longaniza. Nada de aceite y directamente aquí. Perfecto, pero como ya tiene grasita... La longaniza, chicos. No añadimos aceite. Propiedades de la longaniza. Pues mira, que es una proteína, que es lógicamente un tipo de carne que no podemos tomar a diario, porque tiene grasa saturada, pero que igualmente la podemos tener. Luis, ya me está diciendo que no, que no. Bueno, Luis, de vez en cuando sí. Hoy sí, porque como estamos cerca del carnaval... Yo vivo un carnaval eterno el año entero. Pues muy mal, porque entonces el día de mañana vivirás un reto basculero eterno. Pues te la tomas con la judía verde y ya está. Sí, pues la acabas ya de... Ya está, por eso mismo. Qué manera de amargarme el carnaval. La longaniza de Graus, la de Graus. Oye, Lourdes, ¿qué te parece esta receta? Buenísima. ¿Tú has preparado alguna vez judías? ¿Judías verdes? Muchísimas veces, ¿no? Muchas. Es más, yo las hago al vapor. Muy bien. Yo me las como al vapor. Muy bien. Muy sanas, además, ¿eh? Me quedan al dente y muy buenas. Muy bien. Oye, yo aprovecho también... Mira, me voy a acercar ahí con Alejandro, porque Alejandro va a estar presente el próximo día 11 de febrero en la firma de libros que va a tener lugar en los establecimientos de Cocina School. Muy bien. Entonces, vamos a estar allí firmando los libros. De La Báscula. Vamos a estar allí todos los... Vamos a estar todo el equipo firmándolo a partir de las 7 de la tarde. Pero, además, hay algo que le atañe a él directamente y es que va a realizar un show cooking especial para el Día de los Enamorados. Con lo que podéis venir, podéis degustar aquí lo que él nos tenga preparado, que seguro que estará igual de sabroso. Oye, qué bien, güey, esto, por favor. De momento hago bien. A la 7 de la tarde, calle San Juan de la Cruz, en Zaragoza, número 32. Eso es. ¿Qué vamos a preparar? En la película de la vaga de vagabundo, ¿cómo se enamoran? Ah, pues a través de un tallarín. Que tú sabes que te hicieron esa escena para vencer a la censura. Y esto es cierto. Sí. Porque los besos entonces no estaban permitidos. Y si recordáis esa imagen, los dos perritos juntan hocico, que sería un beso. Y Disney lo que pensó es, vamos a hacerlo como algo accidental y es entonces por eso que lo hicieron de esa manera. Ajá. Pues mira, eso no lo sabía yo. ¿Has visto? Me marcho para yo no estropearlo. ¿Qué le ha dicho? Entonces esto es verdad. Muy bien. Bueno, chicos, por otro lugar, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido un tomate y lo hemos rallado. Simplemente, natural, muy sencillo. Tenemos un poquito de sal, que le vamos a echar muy poquita sal. Ya sabéis que la sal, no más de 5 gramos. Menos de 5 gramos al día. Un poquito de orégano. Y lo tenemos aquí natural. Bien. Tenemos nuestras amigas que se están haciendo un poquito de cebollita pochada, ¿vale? Y ahora las judías que ya las tenemos preparadas. Las judías en esta ocasión, 3-4 minutos, no más, ¿vale? En cualquier caso, Alejandro, vale que tú tenías cortadas ya las judías en Juliana, pero la elaboración del plato es sencilla y es rápida. Eso es. Mira, nuestras juditas que las tenemos por aquí. ¿Ves? Incluso están más verdes que cuando las metimos. Yo las judías, claro, pero yo las judías, bueno, ahora no sé. ¿Sabías, Luis, que también son diuréticas? O sea, que te pueden hacer eliminar líquidos si lo necesitas. Sí, sí. Yo pues estoy dejando de probar un manjar. Un manjar, ya además. Sabroso y saludable, lo reconozco. Tico en potasio, diuréticos. ¿Y la localiza no es diurética? No, no. Me da que no, ¿eh? Que no ponéis de vuestra parte. De todas formas, Alejandro, tal y como huele, espero que salga un plato para cada uno, ¿eh? Pues yo aquí no lo sé, ¿eh? Te veo que se lo ha preparado uno. Bueno, chicos, mirad. Tengo por otro lado el ajo asado, que como lo hemos hecho, le hemos cortado la parte de arriba, lo hemos envuelto a papel albal y 175 grados durante media hora en el horno. Tan sencillo como eso. Cuando lo tenemos preparado, simplemente apretamos desde abajo y ves que nuestro ajito sale. El ajo es muy potente. Si nosotros lo cocinamos, lo suavizamos un poquito, ¿vale? Y además es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de cocinar, porque tiene excelentes cualidades diuréticas, depurativas y además ayuda a combatir, pues bueno, contra las bacterias. Oye, una pregunta te tengo que hacer, Alejandro. ¿Qué ha pasado, qué era lo que ha comentado vos de del huevo? Lo famoso del huevo es que cuando yo di la receta de la pasta fresca, él se quedó con esa receta. Entonces, esa masa la ha utilizado para hacer la pizza, el tío. Entonces tenemos que comernos la pizza, pero con la masa de pasta. ¿Qué te parece? Es que hice la masa y la lisé toda y empecé a cortarlo y como no me salía bien, torra, torra, bola. Y al final dije, oye, hago una pizza y por lo menos ceno. Era la pizza pasta. Y al final salió. Pero ya le he preguntado cómo tengo que hacerlo ahora bien. Pues yo la he probado con ese mordisco y está muy rica, la verdad. No, sí, está buena. Y a mí me gustó. Yo se lo he dicho también a él. A ver si aquí tienes una franquicia. Ya tenemos nuestra cabecita de ajos asados. Le hemos echado leche desnatada, hemos molido un poquito y nos queda una emulsión como esta. Un momentito que tengo aquí. Mira, además, menos grasa con la leche desnatada porque tiene menos grasa que la que tiene la leche entera. Y nuestro tomate fresco se lo hemos puesto a las propias judías y a la cebollita. Fíjate lo que te digo, hasta lo voy a probar. ¿Sí o no? ¿Te vas a atrever? Hombre, a ver, que tampoco es un león. Te tiene que gustar, seguro. Pero sí, sí, yo lo pruebo, yo lo pruebo. Bueno, mira, por un lado tenemos. Además, fíjate que llevo siempre mi tenedor de guardia. El famoso tenedor. ¿Sí? Bien. Estoy creando tendencia. Nuestras juditas por un lado. Pues has de saber que el Club Gourmet de Zaragoza, que nos visitan mucho, que está entre el público, ha cogido buena nota del tenedor, ¿verdad? Y creo que van a hacer unos personalizados. Del Club Gourmet de Zaragoza. Bueno, mira, y ya con esto tenemos la cremita de ajo. Y hay que recordar que esta receta, todo el que quiera hacerla en casa la puede tener. Si mira el Facebook de la báscula, el Twitter, la web, así que más fácil, imposible. Pues mira, yo sinceramente, yo me canso de mirar, yo lo voy a probar. Así que va por ustedes. Esto está delicioso. Va, 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 no hay problema. Bueno, pues ahora tú ya tienes que probarla, ya verás. No, que tú me lo engañizas ahora. A ver, a ver. Venga, muy bien, muy bien. A ver, a ver. Momento espectacular. Os voy a decir una cosa. Mi madre ahora tiene que estar en el sofá muerta de risa. Eso, llevároslo claro. Pues va por ti, mamá. Bien. Ahora tú, tú, tú. Pon el vídeo. Vamos, seguimos. Venga, ya, ya, ya.